hola hola gente hoy les voy a mostrar la pequeña modificación que hicimos en mi cuarto aquí como pueden ver jalamos la cama más en medio y pusimos esta cajonera a un lado la cajonera de la ropa la pusimos pegada a la pared que va hacia arriba donde hay cosas ahí solamente dejamos lo necesario sacamos algunas cosas que la verdad ya no ocupamos porque estaba súper lleno ese espejo lo pusimos ahí la zapatera pues ahí mismo quedó ahí colgué mis bolsas ahí como pueden ver ahí estaba yo arriba es como un pequeño closet gente casi hay más cosas que me regalaron en mi boda que son trastes vasos cosas así aquí como pueden ver aquí quedó la cama y de este lado pusimos lo que es el espejo ya que el espejo estaba pegado casi a la puerta cuando uno entraba estaba el espejo y como pueden ver ahí andaba toda acalorada gente porque si nos llevamos un buen rato la tele quedó ahí mismo y pusimos esa repesita donde puso mi esposo el xbox con los juegos y lo que está abajo son mis paletas de maquillaje pusimos esa zapatera donde solamente son sandalias mías y este aquí pusimos esta bolsita con esa gorra y así es más o menos como quedó de este ángulo gente la cama en medio con esa cajonerita al lado vamos a componer muy bien eso del tapiz que pusimos ahí porque lo vamos a quitar y vamos a pintar de este lado está lo que es la ventana y el aire acondicionado que está arriba ahí como pueden ver está la puerta y ahí al lado hay como un percherito donde ponemos los cargadores y ropa y